El Presidente Municipal, Luis Banzerrato, dejó en claro sus deseos de contender nuevamente por la Alcaldía de Puebla. Ya estoy listo para seguir sirviendo. Por supuesto, ser Presidente Municipal es una extraordinaria oportunidad de seguir con el proceso de consolidación de la transformación que empezó en Puebla hace ocho años. Dijo él de Dile en entrevista. Enrique Jorge Guerrero, aspirante a candidato por el viergo de Puebla, advirtió que la cúpula nacional de su partido no puede pactar la derrota del tricolor en Puebla, pues afectaría el proyecto presidencial de José Antonio Mikuri Beini, ya que el Estado es el quinto padrón más grande de la República. El senador Javier Rosano Alarcón se integró al equipo de pre-campaña de José Antonio Mikuri Beini, horas después de haber renunciado al palo. El legislador poblano fue nombrado vicecoordinador de mensajes del candidato, por lo que se convertirá en uno de sus voceros. A más de tres meses del sismo del pasado 19 de septiembre, la reconstrucción de casas catalogadas como pérdida en el Estado apenas tiene un avance del 18%, de acuerdo con datos de la titular de la Sedatu, Rosario Robles Berlán. El gobernador de Puebla, José Antonio Valifayal, inauguró la planta tratadora de agua sulfurosa en la colonia Concepción Guadalupe, la cual tuvo una inversión de 81.3 millones de pesos. Dicho proyecto potabilizará y abastecerá de agua a más de 200.000 personas de 77 colonias de San Andrés Chorula y Puebla en una primera etapa. Buenos días, muchas gracias.